¿Estás disfrutándonos en el mejor restaurante de Madrid? Ah, corazón, pues sí, la verdad que sí. ¿Te gusta mucho venir aquí, verdad? Me encanta, me tratan como amos. Pues sabes también a quién he hecho yo aquí varias veces y no es por nada, ¿eh? Antonio David. Era muy residuo también a este local. Muy mono, ¿no, este sitio? Sí, la verdad que sí. Se come muy bien, ¿verdad que sí, corazón? ¿Tú cómo estás? Pues mira, hija, ya regresando y me pasas. Sí, es que si te contesto bien, critican que te contesto bien, pero como me caes tan fenomenal y te entiendo tanto que... que tengas que estar aquí un sábado. Yo te lo agradezco. ¿Cómo llevas, Marta, a ocupar a los titulares de noticias que tú dabas? ¿Te llevas mal? Intentando no entrar. ¿Se te ha sobrepasado en algún lugar, o sea, en algún momento todo esto? ¿Te has agobiado? La verdad es que no voy a comentar nada. Vale, yo te vengo... Han... varios compañeros nuestros de profesión han firmado. Antonio David y Olga siguen juntos. No sé si te alegraría si fueses dado así el caso. Imagino que sí, ¿no? No tengo nada que... Tú deseas toda la felicidad a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, que todo el mundo sea súper feliz. Tú también estás muy feliz, ¿no? Yo sí. ¿Tú? Sí. Bueno. La verdad es que vienes muy elegante, ¿eh? Soltera. Contenta. ¿Ilusionada? Contenta. Contenta. Oye, Marta, también se cuestionó que te habían regalado a Antonio David un anillo de compromiso. Es muy exagerado. Decían de 8.000 euros, luego de 1.200, luego de que era chatarra. Buenas noches, chicos. Completamente falso, ¿no? Buenas noches. Y luego la última apoyando a la reina de las mañanas, uno que deseando volver a ponerte en sus manos, ¿no? La verdad es que sí, estamos todos impactados con la noticia, la queremos un montón y estamos esperándola con los brazos abiertos. Imagino que con muchas ganas ella va a poder con esto y con más, ¿no? Hombre, ella es una luchadora, una jabata que además nos dejó a todos alucinando ese directo que hizo contando todo y la verdad es que estamos esperándola. ¿Cómo recibiste esa noticia? O sea, ¿cómo os impactó, quiero decir? Pues mira, la verdad es que yo me enteré yendo al trabajo con el móvil, estaba poniendo en el teléfono el programa en directo y me enteré ahí. O sea, que ella lo llevó súper en secreto y nos enteramos como casi todos vosotros. Marta, y tú que eres tan directo, tan buena, profesional, ¿te volverías a hacer un directo desde Málaga? Hombre, por supuesto. Desde la puerta Antonio David. ¿Contigo? Que me entretienes mucho además. Desde su puerta, desde la puerta Antonio David, ¿te lo volverías a hacer si te lo piden? Por supuesto, no hay referencia para el cura. Hombre, ¿y tú? ¿Lo harías? ¿Tú lo harías? Yo sí, pero a mí no me han involucrado. Ojo, nunca se sabe. ¿Tú estás contenta? Me voy, sí. ¿Estás contenta y muy feliz? Estoy feliz, de verdad que sí, y iros a casa ya, que es muy tarde. Bueno, muchas gracias, Marta. Adiós a ti, gracias.